un día larguísimo y quieres estar aquí comiendo con nosotros, comiendo con, digamos, con todo el auditorio de Atípical y yo, bueno, déjenme decirles, tengo que cruzar la ciudad para llegar aquí, tenemos que bloquear la agenda todas, Lili, Xochitl y yo, para tratar de estar siempre comiendo con ustedes, pero no hay mejor pago que los abrazos, que el cariño, que el acompañamiento que tuvimos el día de ayer en la marcha de toda la comunidad Atípical, yo la verdad es que les quiero agradecer muchísimo y algo que me llamó mucho la atención, Xochitl, es cómo reaccionó hoy López Obrador y cómo demuestra de verdad su misoginia, cómo demuestra López Obrador que es un machista, cuando se refiere a la diputada Margarita Zavala, le dice la esposa de Calderón y cuando se refiere a la senadora Claudia Ruiz Maciú, le dice la sobrina de Salinas, es terrible señor presidente que sea usted tan misógino, deje de ser tan violento en contra de las mujeres, respételas, respete su encargo, respete su persona, llámeles por su nombre, porque con ese tipo de violencias, de no reconocer a las mujeres, después vienen las agresiones, las ofensas y en un país en donde diario se asesinan a 10 mujeres, usted señor presidente debe de dar el ejemplo de respeto y reconocimiento a las demás mujeres, a las mujeres en la política y también a las mujeres que todos los días salen a trabajar o trabajan en su casa para construir un mejor país y para pagar los impuestos que usted se gasta y tira, entre otras cosas, en sus caprichos de estas obras que no están resolviendo nada. Es una vergüenza, señor presidente, que usted se refiera a la diputada Margarita Zavala como la esposa de, es una vergüenza que usted se refiera a la senadora Claudia Ruiz Maciú como la sobrina de, ya basta de violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo ves, Xochila? Algo terrible, diría yo, en medio de una crisis de seguridad que está dejando a mujeres desaparecidas, mujeres golpeadas, mujeres incluso asesinadas y el presidente lastimosamente todavía le echa más enojo, más coraje, más violencia en contra de las mujeres. Es que de verdad, mira, hoy se celebró aquí en la COP el tema de género, y yo escuchaba a las mujeres africanas, por cierto, estaba Marta, la subsecretaria, que trae una agenda de género muy fuerte a nivel internacional, pero justo yo decía, de repente no hay coincidencia entre lo que pregonamos afuera y lo que hacemos en casa. O sea, suena bien el tema de defensa de derechos humanos, que es el tema que más empuja a México aquí en la COP, y el tema de género. Y el presidente, son dos temas que tiene abandonados, ninguneados, puso una persona en derechos humanos que no hace nada, y en tema de género, pues, qué padre que presumamos a nivel mundial, que tenemos toda una política exterior en materia de género, que las negociadoras que vienen de México son mujeres, cuando el presidente es incapaz de darle su lugar a las mujeres de la oposición. Pero, ¿qué puedes esperar de una persona que tiene un odio brutal hacia otra persona? Él, simple y sencillamente, aquel que no piensa como él, lo va a descalificar, porque para él solo hay una forma de pensar, y eso, para él sería ideal vivir en un país como con un rey, como con monarquía, autoritario, donde solo se escuche su voz. Eso es lo que él quiere hacer con esta idea de nombrar consejeros incondicionales. Entonces, pues, yo realmente sí creo que se va a topar con pared, porque las mujeres en México ya no nos vamos a dejar, y después que no se queje que le anden faltando el respeto a su mujer, porque a él le falta el respeto a las esposas de otros políticos, que no tendría por qué llamarle la esposa de Calderón. Tiene que llamarle, que por cierto, te quiero decir, qué buen papel ha hecho Calderón aquí en la COP, ¿eh? Qué cosa más impresionante del jefe de Estado. Oye, danos buenas noticias, por favor. No, a ver, Calderón, la verdad es que es un cuate que lo conocen en el ámbito internacional, que ha sido nombrado como embajador para temas de turismo sustentable, ahorita está en el G20, y te voy a decir un poco, Kenia, qué es lo que está pasando en la COP. México anunció... Xochitl, ¿te puedo hacer una pregunta? Explícanos qué es la COP, o sea, cuándo se reúnen, quiénes se reúnen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!